El 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas pudieron por primera vez ejercer su derecho al voto después de que se reformara el artículo 34 constitucional. Sin embargo, la lucha por el sufragio femenino en México era una pelea que había iniciado a finales del siglo XIX. El modelo liberal de mujer y el modelo católico de mujer que era el que permeaba en México nos hacía justamente pensar en eso, estar en los espacios domésticos como el ángel del hogar pero cumplir una labor de madre social. Ya había una movilización más o menos importante o al menos ya algunos pasos adentro de lo público sin dejarlo doméstico. ¿Qué es lo que ocurre con el proceso revolucionario? La historiografía tradicional y las imágenes, digamos, el imaginario sobre las mujeres en la revolución nos remiten a las adelitas, nos remiten a las mujeres como el interés romántico de los revolucionarios o como esas mujeres excepcionales, como esas mujeres únicas, digamos, que podrían haber liderado en el campo de batalla. En el periodo de Lázaro Cárdenas se reconoce a las veteranas de la revolución y ahí es como podemos darnos cuenta que no solamente fueron las adelitas, que también fueron generalas, que también fueron enfermeras, que fue una labor importantísima dentro del proceso, que fueron espías, que fueron periodistas, que estuvieron en el proceso antraleleccionista y esta revolución permite, pues, esta crisis que implica la revolución permite que entren otros actores al escenario político, al escenario de guerra, al escenario social, que en un momento de tranquilidad, digamos, no hubiera podido ocurrir. Sin embargo, la Constitución de 1917 deja en la minoría de edad a dos sectores, a las mujeres y a los indígenas. Hay historiadoras académicas que dicen que realmente el argumento de mayor peso es que las mujeres iban a ser influidas por el clero, por los sacerdotes a la hora de votar. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque en 1914 se da como una primera ola anticlerical en México y incluso en la de 26 y en la de los 30 también fueron las mujeres una parte importantísima en la resistencia católica. Ya a finales de la década de los 20, principios de los 30, va cambiando y se va construyendo un nuevo modelo de mujer, que es la compañera de lucha. Es decir, mujeres, te necesitamos en los sindicatos, te necesitamos en la prensa, te necesitamos en las escuelas, te necesitamos para concretar o consolidar este proyecto de la revolución, sin embargo, también te necesitamos en casa, como formadora de ciudadanos. Para este momento, Lázaro Cárdenas se ha convertido en un importante apoyo para promover la organización de las mujeres. De entrada, hay un apoyo importante al presidente por parte del sector femenino desde que era gobernador de Michoacán. En Michoacán le llamaban el gobernador feminista, ¿no? Es decir, él consideraba que las mujeres tenían un peso político importante y por eso creía preciso tenerlas cerca en términos de su organización. Sin embargo, la presidencia de Cárdenas termina dejando una enorme deuda a las mujeres. Si Lázaro Cárdenas hubiera querido, las mujeres hubiéramos votado desde los 40, ¿no?, desde antes de que él saliera. Sin embargo, pues va de nuevo, ¿no? O sea, la explicación es que no se querían, digamos, elementos externos o elementos extraños o elementos que pudieran hacer ruido en las elecciones presidenciales de 1940. En la década de 1940, el movimiento sufragista obtiene algunos triunfos como el sistema de guarderías y cada vez más mujeres ingresan al campo laboral. El 17 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación y es como la fecha que se celebra, digamos, ¿no?, el aniversario del voto femenino. Sin embargo, pues justamente la primera vez que votaron las mujeres en México pues fue en 55, ¿no? Me parece importante que a la hora de estudiar este asunto del sufragio se vea no solamente la ciudadanía de las mujeres como votantes, ¿no?, sino la ciudadanía de las mujeres como una especie de espacio en construcción. Todos los logros, incluyendo el sufragio femenino, la ley de paridad, la ley por el derecho a decidir, la tipificación del feminicidio, la instalación de guarderías, todas estas actividades, todos estos logros que han reconocido derechos de las mujeres y que las benefician en algunas formas, no son nada más, no son concesiones, son producto de una lucha feminista. Entonces creo que posiblemente esto que hemos construido como historia de las mujeres en Sonora, en México, perdón, ayude, ¿no?, a tener un referente histórico inmediato que anime de alguna manera a este nuevo movimiento feminista, a estas nuevas generaciones, a luchar contra las imposiciones de ser mujer.